La Academia de la Magistratura cumple su 27º aniversario capacitando, perfeccionando y acreditando a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como a los operadores de justicia a través de sus tres programas académicos. Estamos orgullosos de pertenecer a este gran equipo de la Academia de la Magistratura y ser los responsables de capacitar a nuestros magistrados y operadores de justicia, logrando que estén mejor preparados en los casos de justicia que la población demanda. En mi condición de presidente y representante del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura, queremos dar un afectuoso saludo a todos los peruanos por el Bicentenario de la Independencia del Perú. Esta fecha relevante de nuestra historia sirva para unirnos con el propósito de contribuir a la prosperidad de nuestro país. Desde la Academia de la Magistratura, conduciremos todos nuestros esfuerzos para la capacitación de jueces, fiscales y operadores de justicia a nivel nacional, con el fin de lograr que puedan nacer una justicia íntegra, pronta, eficaz y justa que merece el pueblo peruano y nuestro esfuerzo no cesará hasta que la ciudadanía pueda ver los resultados del cambio. Felices Fiestas Patrias. Viva el Perú. Viva el Perú.